Hace tiempo que quería Cantarle a Guayaquil Hace tiempo que quería Viejo Napo Cantarle a Guayaquil Cantarle al Cerro Santana Y al Carmen donde nací Cantarle al Cerro Santana Y al Carmen donde nací Deja de la boca en el pozo Camino hacia el malecón Me llevo tal impresión De mirar el río Guayas Lechuguines, los de jaivas Corriendo van para el sur La ría baña su paso Al barrio del antillero Donde nació Barcelona El ídolo ecuatoriano Lo dice el amoritano Lo dice de corazón Guayaquil La bella Guayaquil La estrella Guayaquil Ella saca su bandera Con su bombo de falla Ella es la primera del cielo Del cielo blanco Guayaquil Guayaquil Y ahora desde Caleta Les cantamos mis hermanos Guayaquil ¿Qué más amén? Guayaquil Guayaquil La estrella Guayaquil Lo dice Guayaquil 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 Guayas ¡Ya!